¿Qué tal chicos y chicas? Espero que estén bastante bien. En este tutorial les enseñaré cómo resolver el cubo 5x5 utilizando el método YAU. YAU es el segundo método avanzado más utilizado para resolver de manera rápida o avanzada el 5x5 después de Free Slice obviamente. Así que este tutorial te va a servir si es que tú ya no quieres usar el método de principiantes, quieres un método avanzado o no te acomodaste con Free Slice. Hay récords nacionales y continentales usando este método así que puede que se te acomode un poco mejor o si no pues nunca está de más aprender un método nuevo. Esta va a ser una adaptación del método YAU para 4x4 así que no me voy a detener tanto porque este no es un tutorial para aprender a resolver este cubo. No va a ser un tutorial de principiantes, me voy a ir pues un poco rápido y diciendo algunos términos sin hacer tantas pausas así que esto queda advertido desde este momento. Bueno, el primer paso es resolver dos centros opuestos, uno de esos centros debe de ser con el color que tú hagas la cruza en el 3x3 que en mi caso es el blanco así que resolveré un centro blanco y su opuesto que en este caso es el amarillo. Y recordemos que la técnica más común para resolver los centros es hacer tres hileras, primero la central, otra así y después otra que vamos a intercambiar subiendo y bajando de esta manera o con la que tú te acomodes. Aquí voy a decir que vas a tener que usar mucho la intuición porque este método casi no tiene algoritmos, simplemente es mucha práctica y puedes deducir algunos movimientos. Muy bien, así que vamos con el siguiente paso. El siguiente paso es resolver tres aristas de la cruz, en este caso de tres tercias de mi cruz blanca. Aquí voy a tomar mi cubo de esta manera, mi centro blanco a la izquierda y el amarillo a la derecha, de tal manera que mis aristas queden construidas algo más o menos así, pero obviamente de color blanco en este caso. En este momento tengo un arista blanco verde a la izquierda, un arista blanco verde a la derecha, así que solamente faltaría la de en medio, la cual está aquí. Aquí no hay algoritmos como tal, simplemente es usar la intuición como ya dije y por ejemplo si yo hago aquí un giro en la capa de F, veo que ya queda emparejada esta arista. Yo aquí lo que les aconsejo es que pongan su dado pulgar encima, ¿para qué? Para que se bloqueen por así decirlo estas capas y no las puedan girar, para que no se vaya a romper su progreso o deshagan las aristas que vayan haciendo muy bien. Y de esta manera voy resolviendo las demás, por ejemplo aquí ya tengo las dos laterales blanco rojo, así que solamente falta la de en medio blanco rojo. Puedo unirla así, pero está mal, porque si se dan cuenta está volteada esta pieza. Lo que puedo hacer es simplemente darle media vuelta para unirla y que ahora sí esté en su orientación correcta. La voy a colocar en mi cruz de manera correspondiente, en este caso es a la derecha del verde. Le pongo el pulgar encima y hago mi último par de aristas, o bueno mi última tercia de aristas. Aquí queda volteada como en el caso anterior, así que doy media vuelta y junto. Pero ojo, aquí nuestra tercer arista siempre la vamos a poner en un lugar incorrecto. Su lugar correcto en este caso sería opuesto del verde, ¿no? Pero la vamos a poner en este caso opuesto del rojo. ¿Por qué? Bueno, pues porque así nos lo pide el método. Más tarde se van a dar cuenta por qué. Vamos a ver ahora en este cubo. Por ejemplo, aquí tengo blanco verde a la izquierda, blanco verde en medio y aquí está a la derecha blanco verde. Lo junto, le pongo el dedo encima para saber que no debo de romper esa posición. Junto estas dos piezas blanco naranja. Y por ejemplo, para alinear esta pieza aquí también lo que puedo hacer es bajar mis piezas, acomodo y vuelvo a juntar. Si se dan cuenta no hay algoritmos en específico, como les digo es pues mucha práctica y deducir cómo van a insertar sus piezas de manera eficiente. Aquí ya tengo mi última arista resuelta, la cual en vez de colocar opuesta del naranja, la voy a colocar opuesta del verde. ¿Por qué? Porque así me lo pide el método. La tercera arista en un lugar incorrecto. El siguiente paso es terminar de resolver los centros restantes en torno a este slot de la cruz que no hemos construido. Por lo cual vamos a poder girar las capas de aquí de en medio, la capa de U o si giramos de esta manera, la capa de F. Que bueno, es la manera o las capas que más se utilizan para terminar de resolver los centros. Tanto en método de principiantes, free slice, es muy parecido la verdad. Aquí por ejemplo pueden ver que se puede terminar de resolver los centros haciendo la técnica de las tres líneas. Así que me paso al siguiente, que es el naranja. Aquí, como les digo, casi no se ocupan algoritmos, casi solamente al final. Y bueno, sustituyo una línea por otra. ¿Por qué no puedo subir la línea directamente? Pues porque atrás ya terminé de construir un centro y no quiero que se rompa. Aquí lo que les aconsejo igual es que pongan sus dedos en estas aristas para que sepan que no pueden girar estas capas y no vayan a romperlas. Así que, como les digo, esto es mucha intuición y solamente es usar algoritmos casi en estos dos últimos centros. La primera situación es cuando faltan de resolver solamente estas esquinas de los centros. Lo que tienen que hacer es colocar las piezas de esta manera, como que encontradas en estas posiciones. Y vamos a hacer un algoritmo de Zune, pero de doble capa. Es decir, subo, izquierda, bajo, izquierda, subo, media vuelta, bajo. Esa es una de las situaciones más comunes y la otra situación es parecida, pero ahora los centros están en las capas centrales. Los vamos a posicionar como que en el mismo lugar, es decir, aquí en medio superior y los giros que vamos a hacer son los siguientes. Subimos la capa en donde están, derecha, subimos, izquierda, bajamos, derecha, bajamos. De todos modos, el algoritmo se los dejaré aquí escrito en la pantalla y ya deben de estar terminados de resolver los centros restantes. Vamos a ir con este cubo un poco más rápido. Si se dan cuenta, es mucho usar la intuición en sí. Yaw requiere, pues, mucha práctica. Claro, al igual que Free Slice, al igual que en cualquier otro cubo NxN, además del 5x5. Y, pues, bueno, por si tienen la duda, este cubo que estoy utilizando de aquí es el Wushuang. Que sí fue muy bueno en su tiempo, pero ahorita ya hay cubos más recientes. Y el otro cubo que estoy utilizando es el Little Magic Magnético. Que, de hecho, pues, es muy bueno para su precio. Entonces, aquí tengo mi última situación. Arreglo con el zunero de doble capa que les enseñé. Y, bueno, vamos por el siguiente paso. Una vez que construí los centros restantes, ahora el siguiente paso es terminar de resolver mi cruz. Es decir, hacer la arista que falta y corregir la que puse en su lugar incorrecto. Aquí, este, yo les digo que es el paso más riesgoso porque puede tanto que arruinen las otras aristas de su cruz, tanto sus centros. Así que hay que tener mucho cuidado. Las aristas las vamos a posicionar de esta manera. Es casi como en el principio. Que una quede en la capa de la izquierda, otra en medio y otra a la derecha. Simplemente las van a juntar y las van a colocar de esta manera. Recordemos que la arista que pusimos incorrecta aquí fue la azul. Porque está en el lugar de la naranja, que es la que acabamos de hacer. Así que vamos a colocar la azul arriba de la naranja. Y vamos a sacarla de su posición. Si se dan cuenta, la arista azul está aquí escondida. Entonces, este slot vacío lo vamos a poner arriba de esa arista. Para que cuando yo regrese mi giro, esté colocado correctamente. Aquí puede que los centros se hayan arruinado un poco, pero si yo los alineo correctamente, se habrán dado cuenta que están en su posición común y corriente. Es decir, ya están resueltos. Aquí vamos a hacer lo mismo, pero en este cubo. Aquí, como les digo, hay que tener mucho cuidado de cómo posicionemos las piezas. Por ejemplo, tengo ya mi arista del lado izquierdo, del lado derecho. Solamente falta mi arista aquí en la capa de en medio. Puedo ponerla aquí hasta atrás, junto con esta de aquí. Y lo coloco en la posición que les dije. En este caso, la incorrecta es la roja, porque está en el lugar del azul, que es la que acabamos de hacer. La ponemos arriba de la que está mal y subimos. Pasamos el slot vacío aquí donde acomodamos nuestra pieza escondida para que cuando la regresemos, esté en su posición correcta. Y si yo acomodo mis piezas, bueno, mis capas en sí, mi cruz y mis centros ya deberían estar resueltos correctamente. En sí, aquí terminaría el método YAU, porque después para emparejar las aristas puedes ocupar 3-2-3, 3-3-2. Así que simplemente les voy a hacer un ejemplo de cómo es que yo resuelvo las aristas. Aquí vamos a formar primero cuatro aristas restantes, girando solamente las capas de aquí horizontalmente. Por ejemplo, aquí yo tengo amarillo-naranja. Y aquí tengo una pieza central amarillo-naranja. Así que si la inserto por R y la junto, me doy cuenta que ya coincide. Entonces faltaría poner una pieza amarillo-naranja en esta capa de abajo. Me doy cuenta si está en la capa de arriba y sí, está aquí. Entonces puedo insertarla por R y juntar aquí para que me quede ya todo este par, bueno, más bien tercia de aristas resueltas. Entonces para que no se rompa, pongo cualquier otro par en lugar de ese. Pero para matar dos pájaros de un tiro, por así decirlo, aquí vamos a poner una arista que ahora me sirva de este lado. Por ejemplo, si aquí tengo una amarillo-verde, puede que ponga esta arista amarillo-verde. Es decir, saco la que ya construí y meto una arista que si yo regreso al giro, me va a servir de este lado. En sí, es aprovechar los giros para que nuestro soft sea lo más eficiente posible. Por ejemplo, aquí tengo mi otra arista amarillo-verde. Si quiero que vaya aquí arriba, puedo darle la vuelta a esta arista. Saco por R, inserto por F y junto así. Ya llevo dos, así que ahora puedo emparejar con esta amarillo-rojo. Está aquí. Y me queda pues una situación similar. Le doy un flip. Terminé de construir tres aristas y ahora vamos, por ejemplo, con esta amarillo-azul. La inserto por R y solamente faltaría una arista amarillo-azul en la capa de abajo, la cual está aquí. Inserto por R, junto y pongo aquí la última arista que está en su posición incorrecta. Si se dan cuenta, ya tengo cuatro aristas reducidas de manera correcta, así que solamente faltarían las de los laterales. Entonces saco de atrás la que está del lado izquierdo y saco de aquí atrás la que está del lado derecho. Solamente nos falta reducir estas últimas cuatro aristas. Es de manera similar. Por ejemplo, verde-naranja, verde-naranja. Inserto. Traigo para acá. ¿Aquí qué pieza me va a servir arriba? Pues la azul-rojo. En este caso, como no tengo ningún azul-rojo arriba, puedo poner cualquier otra pieza, ¿no? Porque la otra pieza azul-rojo está acá. Entonces puedo juntarla y como aquí va una pieza verde-rojo, puedo sacar esta pieza que me sirve por esta verde-rojo, que si yo regreso el giro me va a servir de este lado. Y bueno, aquí ya llegamos a las situaciones de las últimas dos aristas. Este es el primer caso que me sé, cuando parece que dos tienen la paridad. Entonces, en vez de hacer primero la paridad en una y la paridad en otra, la situación más sencilla de resolverla es esta. Giramos la capa de en medio así. Hacemos un flip en esta arista, o sea, sacamos por R e insertamos por F. Y si yo regreso la capa de en medio, mis dos aristas ya están bien orientadas. Este siguiente caso es el más parecido y aquí solamente es una arista la que está mal orientada. Aquí vamos a tener que usar el algoritmo de la paridad de todos los cubos nxn. Es decir, aquí se los voy a dejar en la pantalla. Media vuelta, media vuelta, media vuelta, bajo, media vuelta, bajo, media vuelta, subo, media vuelta, subo, media vuelta, subo, media vuelta, subo, media vuelta, atrás, media vuelta. Como les digo, no me voy a detener mucho. Este algoritmo se supone que ya lo deberían de saber. Este siguiente caso es muy fácil de identificar, puesto que tenemos dos pares de aristas opuestos. Es decir, esta arista va con estas dos directamente y esta arista va con estas dos directamente. Aquí vamos a tomar nuestro cubo de esta manera. Que los dos pares de aristas queden del lado izquierdo y vamos a hacer los siguientes giros. Subimos, media vuelta, subimos, media vuelta, vamos a dar media vuelta enfrente, subimos izquierda, media vuelta enfrente, subimos derecha, media vuelta arriba, bajamos, media vuelta arriba y doble giro a la derecha. Y vean que las aristas ya están bien emparejadas. Y esta última situación que me sé es muy fácil de resolver, pero puede que se les dificulte al principio identificarla. Es parecida a la anterior porque vean, tenemos dos bien, una del otro lado. Y aquí tenemos dos bien, pero volteadas y una que debe de subir de este lado. Entonces, si se dan cuenta, esta arista va de este lado. Le vamos a hacer un flip, es decir, saco por R e inserto por F. Y regreso el giro que hice al principio. Y si se dan cuenta, todas las aristas ya están emparejadas correctamente. Así que vamos a hacer un último example solve, aquí en este cubo, el Wushon. Por ejemplo, aquí tengo dos aristas amarillas, las cuales van emparejadas con esta de aquí. Ya tengo todas las verde amarillas, perdón. Aquí tengo amarillo rojo, entonces saco estas que sí me sirven por esta amarillo rojo. Tengo aquí un amarillo rojo, la cual va arriba. Y aquí faltaría un amarillo naranja de este lado. Entonces veo que está aquí. Flip para ponerla arriba. Y bueno, veo que aquí tengo amarillo azul. Amarillo azul. Entonces pongo aquí cualquier pieza. Doy media vuelta y la otra amarillo azul está aquí. Para que se empareje con estas, haría un flip. Up, junto y pongo la última arista. Arriba ya tengo mis cuatro aristas emparejadas. Así que solamente faltaría alinear estos centros y sacar las de los laterales. Tengo aquí verde-naranja. Y aquí tengo dos verdes-naranjas. Entonces, junto aquí con esta. ¿Aquí qué pieza necesito? Ah, pues azul-rojo. Entonces pongo el azul-rojo. Aquí tengo dos azul-rojos. Las cuales van con esta. Y aquí pongo dos verde-naranja. Y me queda la primera situación que les enseñé. De dos aristas que parece que tienen paridad. Pero solamente es girar la capa de en medio. Flip. Y ya quedan resueltas correctamente. Y aquí obviamente es terminar de resolver como un 3x3. Con el método que más les acomode. Entonces, bueno chicos. Espero que este tutorial les haya servido. Y hayan aprendido el método JAU5. Que de hecho les sirve para también 6x6. 7x7. Pero pues ya deja de ser algo eficiente. Así que espero que el video les haya gustado. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete al canal!